Durante el ocurrido del año se han realizado varias jornadas de amnistía. Desde el Distrito Militar nos dan un balance de estas jornadas. Con jornadas descentralizadas del Distrito Militar número 19, este año se realizaron varias jornadas de atención a jóvenes remisos del centro del valle a través de la Ley de Amnistías que beneficia a los jóvenes mayores de 24 años. Los beneficios que establece esta Ley de Amnistías son la connotación total en el pago de las multas, la connotación total en el pago de la cuota de compensación militar. El ciudadano solo deberá cancelar los costos de la elaboración de la tarjeta militar correspondientes al 15% de un salario mínimo mensual vigente. Se beneficiaron más de 300 ciudadanos de acá de Tuluá. Se llevó el 1, el 2, el 30, 1 y 2 de diciembre en el Colegio Gimnasio del Pacífico, donde se obtuvieron muy buenos resultados. Se beneficiaron más de 70 infractores y pues ya el resto de ciudadanos se beneficiaron por otras situaciones. No solamente eso, sino también se llevó a cabo el día lunes, martes y miércoles ahí en el Distrito Militar con personal de Tuluá en coordinación con la Alcaldía de Tuluá. Si aún no ha resuelto su situación militar, debe tener presente que hasta el 27 de diciembre del 2020 se encuentra vigente la Ley de Amnistía de la Libreta Militar, con la que podrá expedir este fundamental documento para mayores de 24 años. Deberán acercarse al Distrito Militar de Buga o si no, verse inmersos en sanciones el próximo año. Le genera unas multas, entonces ahí se va a realizar otro proceso que ya es la citación a las juntas, se van a realizar juntas para remisos y pues ahí ya les toca pagar lo que son las multas que le refleje el sistema. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.